Un saludo a todos mis suscriptores, en esta ocasión les voy a mostrar como descargar e instalar, lo que a mi parecer es, el mejor capturador de pantalla que he usado, este capturador se llama el LailShot. Iré directo al grano. Debajo de este video les dejaré el enlace de descarga del programa. Ya que lo descarguen, tendrán un archivo rar como este. Damos clic derecho sobre él, y luego damos clic en, extraer aquí. En la carpeta, tendremos el archivo a instalar. Lo ejecutamos. Elegimos nuestro idioma. Aceptamos los términos de licencia. Y eso es todo. La instalación comenzará de inmediato. Es super rápido. Y aquí está el icono del programa. Podemos dar clic sobre él para tomar una captura o podemos oprimir la tecla. Imprimir pantalla. Y aquí está. Como ven es bastante sencillo. Aquí están las diferentes opciones. Podemos subir la captura directamente a su servidor y obtener el enlace para enviarlo. También podemos editar rápidamente la captura con estas opciones. O la podemos guardar en el escritorio. Bueno eso es todo. Disfruten del programa. Ahora viene el español, jajajajajaja, xd. Déjame tu like, comenta positivamente, suscríbete a mi canal y comparte este video con un amigo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.